miren el día de hoy vamos a hacer unos camarones en salsa de jalapeño y queso que quedan súper deliciosos casi no pican porque les quite todas las semillas y las venitas a los chiles entonces estos este platillo si lo van a poder comer mis hijos entonces pues si quieren saber cómo se hizo esta receta muy fácil muy sencilla y muy deliciosa sobre todo vengan acompáñenme bueno aquí en un sartén que ya tengo caliente voy a poner media barra de mantequilla esta mantequilla no tiene sal vamos a derretirla completamente y aquí vamos a poner yo aquí tengo 500 gramos de camarón ya limpio y apelado esto lo vamos a freír hasta que estén doradito ahí en la mantequilla vamos a agregar un poquito de sal y pimienta al gusto bueno una vez que los camarones están bien bien cocidos los vamos a sacar hay que quitarles el exceso de la mantequilla para poderla usar para guisar las verduras y aquí mismo vamos a guisar la cebolla esta cebolla que yo corte es la mitad de una cebolla grande también vamos a poner junto con estos dos ajos ya machacaditos y aquí tengo también cinco chiles jalapeños en rodajitas perdón en tiras pero eso es al gusto eso es dependiendo de qué tanto picante coma esto ya están limpios y se fijan no tiene ni semillas ni venas ni nada porque no quiero que salga muy picoso porque pues aquí si van a comer mis niños y mi esposo y ellos cuando comen picante verdad entonces aquí lo que vamos a hacer es freírlas también que se ablanden un poco bueno está esta verdura ya está lista ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner la mitad de esto a licuar vamos a licuar junto con la tercera parte de una rama de cilantro medio cubo de pollo una taza de leche evaporada que ya tengo aquí medida lo vamos a licuar muy bien y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a regresar los camarones que habíamos reservado aquí al mismo sartén donde freímos la verdura ay se me cayó lo regresamos y aquí vamos a integrar también junto con todo la salsa que acabamos de licuar vamos a dejar que hierva un ratito para que se integren bien el sabor de la salsa con los camarones para mi punto de vista no le falta sal pero ahorita vamos a esperar a que hierva bien y que integren bien los sabores y luego ya vemos si le falta o no unos cinco minutos yo creo a lo mucho diez minutos a fuego bajo vamos a taparla para que para que no se reseque la salsa bueno miren esto ya se estuvo cocinando por diez minutos más o menos ahora lo que le vamos a poner es una buena cantidad de queso yo aquí tengo queso manchego lo vamos a a poner ahí y vamos a esperar a que se gratine esto ya está apagado lo acabo de apagar a la lumbre y ya lo que vamos a hacer nada más es taparla otra vez para que se gratine bien y unos minutos después vean nomás ya se derritió este quesito vean nomás que rico ay no ya quiero comer y listo miren vean nada más que rico se ve estos camarones en salsa de jalapeño los vamos a acompañar con un arrocito blanco y pues ya están más que listos para comerse muchas gracias amigos por haberme acompañado una vez más espero que les haya gustado la receta y pues aquí nos estamos viendo muy pronto en un siguiente vídeo gracias bye